Música De que esta empresa viene a instalarse aquí En Cahuach Yo me iré a la mente y me gustaría Primero que nada hacer un recuento Como la génesis de todo lo que han sido Las salmoneras Lo que han sido las empresas de Choro en Chihuahua Por ahí por el año 78 Llegaron las primeras empresas Nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando ¿Verdad? El año 78, el año 80 Desconocíamos como ellos funcionaban Muchos contentos porque teníamos trabajo Pero nunca Nunca tuvimos una mirada De las consecuencias De que esto traía Por ahí por el año 90 Llegaron las coleras Empezaron a colocar Las cuestiones colgadas Lo sabíamos Y recién Cada vez más Instalaciones Más instalaciones En todos nuestros canales Y eso Todos hemos sido espectadores Todos Tanto yo como ustedes Hemos sido espectadores De una realidad invasiva Que hay que decir Fuente de trabajo Esclavo de la empresa También Esclavo de la empresa Tal vez produciendo Miserables Y luego Pasamos a hacer números Números de una empresa Frente a esta realidad Yo me recuerdo El año Por ahí por el año 90 Nosotros podíamos Digo nosotros Porque yo también Fui buzo Y tal vez aquí hay más De algún buzo Podíamos bucear En cualquier parque Aquí al frente O un poco más allá Dos millas más allá Habían hermosos caletoneos Hoy día Eso es imposible bucear Porque en esos caletoneos Están las empresas Íbamos a Puñelco A trabajar A trabajar en Erizo A trabajar en Congreo Hoy día eso no se puede hacer Y así podemos Seguir nombrando Nombra del chilote Ha sido una tremenda Una tremenda agresión Una agresión no menor Donde El recolector de la luga Donde el buzo Mariscador El que tenía que ir a bucear Para el erizo de embarque Almejas de embarque Yo recuerdo allá En Gingua Cuando íbamos El lado norte A bucear Almejas de embarque Que escogía esos choros Hace un año atrás Un poco más Aquí en la En la En la isla de Sertores En el sector de Chulín Se instaló una salmonera Una salmonera Donde había Un hermoso banco de julianas Donde podía Toda la gente De la isla de Sertores Podían tener su sustento Yo me pregunto A las autoridades competentes Llámense Sus pescas No sé quién ¿Alguna vez Se preocuparon De hacer Los estudios De suelos submarinos Si ese lugar Era factible Era factible Para que no dañe Y poder convivir Junto al pescador Junto al buce Nunca se hicieron Sus estudios Y si es que se hicieron Se hicieron en cuatro paredes Esa es la realidad Yo creo que ese es el contexto Que hoy día Estamos viviendo Y hoy día Nos tocó a nosotros Nos tocó aquí En Cahuach Y nos tocó Estimados Con una realidad Que se lleva viviendo Diez años atrás Probablemente Y nadie sabía nada Si no hubiese sido No hubiese sido Un medio electrónico Que esto Lo sacó a la luz Tal vez La próxima semana Vienen a estar Entalando unos muertos Allí de cemento Para luego Instalar las cuerdas Todos Vimos a quedar Mirando Para las nubes Una vez más Como chilotes Porque me integro Como chilotes Hemos sido Pasados a llevar Frente Pasados a llevar No solamente Lo tangible Lo que nosotros Podemos ver Podemos apreciar Se ha pasado A llevar Lo intangible De chiloé Que son realidades Que no tienen precio Realidades Que le han hecho Un daño Irreparable A nuestro chiloé Y eso es lo que Bueno Que hoy día Vengan a empresa A instalarse Sin permiso Sin consultar a nadie Sin consultar A los hungareños Es realmente Una bofetada En nuestra propia cara Y creo Que eso Nosotros No lo podemos Permitir Hoy día Tenemos Empresas Que realmente Lo único Que les interesa Es acrecentar Su imperio económico Donde Trae consecuencias Ha traído consecuencias Familiares Ha traído consecuencias No familiar El todo ¿Ya? Repito Que el bueno Que tengamos trabajo ¿Usted lo aposta A costa de una Degradación De nuestra cultura A costa de una Degradación De nuestros Pueblos originarios Eso ¿Para qué Para qué Seguir ahondando Mañana Se han preguntado Ustedes Las 280 Y tantas Concesiones De terreno Que hay Para las mineras En Chiloé ¿Quién se lo ha preguntado? Tal vez En el propio terreno De usted Hay una concesión Minera Va a venir una empresa Nosotros somos Dueños de esto Lo mismo Que está pasando En tierra Que está pasando Con nuestros Suelos marinos ¿Ya? Y eso Hoy día Lo que nos congrega Es específicamente Darle Termin Creo que hoy día Yo felicito Agradezco A las instituciones De la isla Pero también A esas instituciones Que están fuera De la isla Son muchísimas Que hoy día Nos están apoyando Y hoy día No es dialogar Con la empresa Creo que Aquí no hay Nada que dialogar Hoy día Es decirles Ustedes Señores Ustedes No se instalan ¿Ya? ¿Ya? ¡Chao! ¡Chao! Sin duda Que hoy día Tal vez ellos vienen Con una carta Vas por la mano A presentar Su proyecto A embolinarnos La perdiz ¿Por qué es eso? Hablemos Aúnemos con términos Chilotes Aúnemos con términos Nuestros Porque hoy día Con términos Rebuscados Que ni siquiera Yo como oscuro No voy a entender Ellos van a venir Con términos Muy elegantes A presentar Un proyecto A negociar Queremos Dar trabajo Y todo lo demás Por favor Repito No tenemos Nada que negociar Nada Porque nosotros Yo creo que hoy día Solamente Motivarnos Animarnos Que tengamos De esta reunión Aquí veo Monumentos Nacionales Veo El municipio Concejales Autoridades No sacamos Nada con aplausos Aquí necesitamos Papiles Documentos Que se nos diga Hasta aquí Llegamos ¿Ya? Hasta aquí Necesitamos Documentos Con claridad Porque a venir Cinco años más Diez años más Nos vamos a olvidar Porque nuestra memoria Es frágil Y vuelta Y vuelta con la misma Historia Vamos a tener que volver A parar Caguach A parar Chiloé Para que esto no se instale Hoy día tiene que finiquitarse Que esta mesa de diálogo Que hoy día Se está armando Sea un hito también Hermanos Para que nuestro Chiloé Exijamos De una vez Por todas Exijamos Que cuando se instale Una salmonera Se instale Una empresa De churitos A lo menos Se haga un estudio De suelo submarino Si eso afecta Si eso afecta O no afecta A nuestra gente Que bucea Y que se gana El peso Se gana Las chanchas Para poder bucear Arriesgando su propia vida Es lo mínimo Que podemos sacar De este encuentro Ya Así que los animo A todos Que el Nazareno Nos abra el camino Para que esto Llegue a un feliz término Y que esto Simplemente Sea Sea La puerta Para que tomemos Conciencia En Chiloé Basta ya De ser El patio trasero Porque Claro Es hermoso Nos están construyendo Un puente en Chacao Si no es nada Por bolitas de dulce El puente en Chacao Es para que nos dejen Más pobres en Chiloé Para que nos exploten Más en Chiloé Ya Mañana Andrá Una Una doble vía Hasta que yo Precioso Y a costa de que Para que nuestro Chiloé Sea hermanos extranjeras Porque hoy día Ni siquiera El agua es nuestra Hoy día Las aguas Ni siquiera Son nuestras Ni Saeza Es chilena Personajes Que ni siquiera Los conocemos Porque son españoles O de otros países Así que Eso estimado Los animo Y muchas gracias Estamos aquí Al interior del templo Y cuál es su impresión Hubo mucha unidad Mucha unión Entre la gente Eso también Impactó Yo creo que a todos Los que estuvimos En esa reunión Si me deja Tremendamente Satisfecho Contento Es digno De felicitar A la comunidad De Caguacho Hoy día Por todo el trabajo De unidad Que hoy día Se demostró En este encuentro No así Con un sabor Agridulce Con la empresa Porque no fue capaz De firmar un acuerdo Ya Pero eso Es lo de menos Hoy día Lo importante De todo esto Que como comunidad Nos sentamos A dialogar A reflexionar Sobre todo El daño medioambiental Que tenemos En Chiloé Que tenemos En nuestras islas Y el haberse empoderado Yo creo que eso Fue lo maravilloso Que la comunidad Hoy día Se empoderó De sus propias necesidades Se empoderó Con ideas Súper claras Y para poder Salir adelante Con todo este proyecto Que hay De ellos Poder concesionar Y con el resguardo Que eso significa Para todas las generaciones Que vienen Eso es lo más rescatable De esta reunión Eso es lo más rescatable Aquí Lo más rescatable De todo esto Fue que las comunidades Están hoy día unidas Están unidas Están todos tirando Para el mismo lado Dios mediante En 10, 15 días más Estaremos viajando A Portamona A firmar los documentos Para empezar La tramitación Para pedir la concesión Con la ley Para los pueblos originarios Aquí de Cahuachi Y eso va en camino Y eso nos da mucha esperanza Nos vamos contentos Agradecidos Por toda esa unidad Que hoy día se vio Gracias Muy bien Y gracias Gracias a los medios Gracias a toda la gente Que vino de afuera Que están preocupados Que nos están llamando Para ver cómo va Evolucionando todo esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video